¿Quién va a empezar en Interés General? ¿Quién va a empezar? Que levante la mano. Bueno, levantó acá Alejandra. Daniel, Jorge, arranca Alejandra. Vale. Suben entonces a Interés General. Alejandra es quien empieza. ¿Vos a qué te dedicas, Alejandra? Coordinadora de trasplante. ¿Y entraste con cuánto? El 80%. El 80%. Muy bien, Alejandra, por el millón de pesos. Entonces, la primera pregunta en Interés General es... ¿Con qué nombre se conoce a los carruajes a caballo que realizan paseos, especialmente en la zona de los lagos y bosques de Palermo? ¿Mateos o Zulkis? Mateos. Correcto, Mateos. Ese Mateo que me daba vuelta por Central Park. Ah, ¿sí? Que costaba tanto que un día pude subirme. ¿En Nueva York? En Nueva York, en Central Park, sí. ¿Acá siguen permitidos? Porque con la ley no más estás, no sé. Yo, viste, estoy media ahí. Bueno, estás de acuerdo, ¿no? No sé si me encanta. Pero da una vueltita chiquita. Pero es medio un abusito. Lo tienen bien cuidado, le dan de comer. La respuesta es correcta. ¡Cámonos! ¡Cámonos!